conté la historia por instagram y es que la semana pasada perdí una de mis tarjetas de memoria y si la perdí llena, la perdí ahí con chicha grabada porque si no, no tiene gracia, la he buscado por todas partes, no me parece, no está, se ha volatilizado, autodestrucción masiva, no lo sé, la perdí concretamente del salón a mi habitación y no vivo en un palacio o sea en fin que no sé, no sé dónde ha ido a parar así que bueno de todos los vídeos que había ahí pues éste desde luego que me apetecía volver a grabarlo porque no os podía dejar sin ello, ya he hablado muchas veces de esto y ya tocaba hola ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a un vídeo de reseña de un perfume que ya lo merecía sé que os he hablado mucho de él pero es que también habéis sido muchas las que cuando he ido hablando de él lo habéis probado y habéis caído enamoradas y luego me decís madre mía Marta tenía razón es total y entonces le he dicho jolín oye son muchos, me ha parecido llamativo vale que he hablado bastante de este perfume pero es que de ningún otro me habéis dado esas reseñas tan positivas siempre de decir madre mía qué guay qué tal qué cual así que oye había que darle su momento de gloria y este va a ser el segundo este se va a llevar dos momentos de gloria y estoy hablando de común avidance la versión intense de Yves Rocher es un perfume que ronda sobre los 20 euros en tienda Yves Rocher cambia mucho de precios hay veces que está sobre los 16 y otra vez sobre los 24 por eso aproximadamente los 20 un perfume diseñado por Annick Menard en 2013 una perfumista conocida es lo que os decía en el vídeo que os hice sobre Yves Rocher os lo dejo por aquí linkeado de todas maneras os hablaba de eso de que Yves Rocher los perfumes que tiene los perfumes que hace les pone mimo les pone cariño y tiene grandes perfumistas detrás de hecho tiene grandes joyitas y ninguna es súper mega cara no tiene nada que envidiarle este perfume a uno de estos de 50 60 70 etcétera 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 porque hay que dar cosa por ahí que madre mía de mi vida este no sí que es verdad que el tamaño es de 50 mililitros que es este de aquí porque es que no hay más no hay ni más pequeño ni más grande 50 mililitros y chimpún pero aún eso merece mucho la pena así que sin más dilación vamos a empezar a hablar un poquito más en profundidad y os voy desgranando lo que es este perfume si tuviera que definir este perfume en dos palabras sería rosa golosona porque esto es un floral bastante bastante dulce la nota principal es la rosa la nota protagonista indiscutible de principio a fin y eso que este perfume apenas va a tener evolución es un perfume bastante lineal y la rosa queda siempre 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 en el punto de mira sí que es verdad que en el inicio vamos a encontrar la parte del jazmín que simplemente le va a dar unos toques como más limpios con un poquito más de vidilla como un buenos días al perfume y después cuando seca ya cuando lleva bastante tiempo en la piel se empieza a notar un poquito el fondo amaderado que tiene pero no son unas maderas secas no es un perfume amaderado en absoluto son unas maderas que siempre están ahí para aportar un poquito más de fijación y ya está lo que sí que se le nota es la parte dulce que tiene que según donde lo miréis va a estar listada la nota de una manera o de otra y es que aquí os cuento el problema que tiene o que tengo con este perfume o que me he encontrado mejor dicho para mí este perfume siempre ha sido rosa y miel desde el minuto 1 desde que lo probé en la tienda yo dije esto huele a rosas con miel o sea huele rosas y miel ya está son las notas principales eso mismo confirma la caja que nos habla de notas voluptuos bueno iluminando la composición con notas voluptuosas y amieladas en fregrántica y en la página web de Yves Rocher nos habla de pralené la página de Yves Rocher España así que no sé no sé de hecho cuando lo he mirado hace un rato he dicho pero y esto bueno hace un rato no esto lo miré el día que grabé el vídeo la primera vez dije voy a él pero hoy sí que es verdad que directamente me he metido a la página de Yves Rocher francesa la mami no la me he ido directamente al origen y pone exactamente la misma definición que hay en la caja no lo sé no lo sé alguien le nota el praliné le notáis miel si lo conocéis por favor decídmelo porque esto es algo muy raro muy raro es que no lo sé porque por ejemplo pienso en los pralinés de Lancome y sí que es verdad que el praliné es un acorde creado por perfumista no no es una nota en sí que diga entonces bueno cada uno lo hará como quiere unos le pondrán más leche otros más azúcar ahí como si fuera una receta no no lo sé pero por ejemplo estoy pensando en los de Lancome y no no huele así no huele al praliné típico de la vida bella y todo esto no 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 esto huele a rosas con miel una rosa bien turgente una rosa bien carnosa y grandota yo es que este perfume me imagino una rosa así bien potente una rosa así sería monstruoso no pero me entendéis soy una exagerada a veces eso con el chorretoncito de miel hay que hay... ay 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 me encanta este perfume pero sobre todo me gusta por lo bien equilibrado que está porque esto no llega a ser una miel golosona y una miel super escandalosa tipo escándal me encanta el nombre que le pusieron a ese perfume es como me he pasado de miel escándalo escándal ya está me gusta tiene tiene gancho ahí pero aquí no aquí la miel está pero la rosa la rosa y la rosa es la number one de la composición nadie le roba su protagonismo entonces cómo se desarrolla cómo va y cómo viene bueno ya os digo que la composición es lineal y es lineal y el rendimiento que tiene este perfume también lo es no es un perfume que salga dando tortazos no es un monstruo en absoluto pero tampoco es un minino que se nos quede pegado a la piel y aquí tenemos una estela suave moderada que se mantiene en el tiempo de hecho es un perfume con el que siempre me han dado un montón de cumplidos y mira aquí yo qué sé qué dice jolín si es que vas todos los días ahí con uno o está pues oye con este de verdad es uno de los de madre mía que llevas que tal que así que no sé echadle un ojillo echadle un ojillo que igual te estáis perdiendo ahí una joyita bastante económica y bueno respecto a duración unas 6 horas y qué pasa con esto pues que tiene todas las características para ser un todoterreno un perfume versátil de esos que te puedes poner absolutamente para todo cualquier circunstancia cualquier época del año y eso es algo que me encanta me encantan los perfumes versátiles sobre todo si viajas o lo que sea es decir bueno me llevo un perfume y siempre acabas echando algún decant más siempre pero por lo menos tener un perfume de cabecera de papapapá para todo este lo sería este sería uno de esos versátiles de mi armario precisamente por eso por las características que tiene si fuera un monstruo si tuviera una estela bombazo no me serviría para muchas cosas por ejemplo para trabajar no me lo podría poner entonces bueno algo bastante más calmadito pero tampoco una cosa de o te esnifo o no te siento no eso tampoco es eso tampoco así que se quede en el medio una cosita moderada tal perfecto y duración pues más 6 horas entra dentro de la normalidad más o menos no olvidemos que estamos hablando de un perfume de 20 euros y lo que digo siempre si estoy hablando de perfumes que cuestan más de 100 me pongo muy pijotera pero por 20 euros pues oye igual le saco más belleza aquí depende un poco del precio de cada uno para que yo sea más exigente o menos así que nada locuelos locuelas no sé qué más deciros no sé cómo deciros de esto porque creo que os he dicho de todo durante estos meses que llevo ya con vosotros echadle un ojo un ojo no echadle una nariz y me contáis darle una oportunidad sobre todo si os gusta la rosa si no os gusta la rosa para qué si no os gusta la rosa no sé qué hacéis viendo este vídeo porque esto seguramente nos guste y por último respecto a comparaciones con otros de la misma familia pues bien lo he mencionado alguna vez pero no se parece en nada a como una vidans la versión normal el eau de parfum primigenio que me parece que es de dos mil poco lleva ya tiempo lleva ya tiempo con nosotros no tiene nada que ver nada ese es más patchouli y esto no lleva esto es 0% patchouli entonces bueno ahí ya que conozcáis unos o que conozcáis otros dadle una oportunidad al resto porque os puede sorprender y otro que también sale un poquito de la familia es el Mone Vidence de ese sí que os hablé de hecho de ese tiene cierto ADN con Miss Dior es un patchouli con vainilla, mandarina tal es muy chipre de ese tenéis una reseña comparativa os la dejo por aquí si queréis echarle un vistacillo pero ya os digo es como que son flankers pero no son o sea cada uno va un poco a su bola así que nada contadme si le conocéis contadme alguno de Yves Rocher así que tenga que probar sí o sí pero ya os digo que este es mi grandísimo favorito o sea este es el número 1 de la marca en segundo puesto de los que están ahora en venta porque el tema de las descatalogaciones ya sabemos lo que es me quedaría con el de Monoy ese para verano me me chiflo pero mientras tanto mientras sacan más cosillas y quitan otras tantas me quedo con el intenso así que nada locuelos locuelas espero que os haya servido este vídeo y nos vemos muy pronto hasta otra chao chau